Universidad Panamericana Unas definiciones y las iremos aterrizando También las 5Cs Y vamos a ver algunos conceptos clave Estos también vienen en el examen Entonces por eso es muy importante Hoy aprenderemos 4 conceptos más Propuesta de valor, posicionamiento, ventaja y ambiente Al final Dejaré un espacio para dudas que tengan Ahorita es para las dudas antes del examen Y hablaremos del examen Vamos a empezar Con lo que hemos visto hasta ahorita Lo que hemos visto hasta ahorita Son dos modelos teóricos Que son las 4Ps y los 5Cs Y ahorita me respondieron ustedes las 5Cs Las 4Ps Como primer propuesta teórico-metodológica Son esas que están ahí Producto, precio, plaza y promoción ¿Está bien? Vamos ahorita a dar un repaso De cada una de las 4 Y cómo es que las 4 Generan cierto sentido De cara a yo vender un producto Lo vamos a ir avanzando Producto Es una de las primeras P's que vimos Que vamos a detallar Ahorita en qué consiste O sea, apúntale Porque esta es la definición Sobre la que vamos a trabajar Y por si quedaba alguna duda Hoy se despeja El producto es lo que la empresa ofrece Y en ese sentido puede ser Que tengamos un servicio O un producto O una mezcla de ambos No sé si hasta ahí hay alguna duda ¿Un ejemplo de combinación de ambos? McDonald's Te sirve hamburguesa Pero además Tienes el servicio A lo mejor pasar por ahí en tu auto ¿Sí me entiendes? O sea, no nada más te ofrece La hamburguesa Sino la velocidad ¿No? Y ese es un servicio O sea, ¿sí me entiendes? La pizza domicilio Es un servicio Te lo llevan hasta tu casa Díganme ¿Cuál es la combinación entre qué y qué? Producto o servicio O una mezcla de ambos Dime Por ejemplo, un despacho de contadores ¿Tiene un servicio de contabilidad? ¿Es también un servicio de contabilidad? Puede ser un producto O puede ser un servicio Las dos entran en la parte de la P de producto Así es Exactamente Puede ser intangible Una asesoría Aunque tiene partes tangibles Porque darás hojas Si eres consultor o algo Hay una parte intangible Es difícil Que te encuentres hoy Con un producto Que no tenga ningún servicio O un servicio Que no te ofrezca Alguna parte tangible o material Pero dentro del concepto de producto Están las dos Producto y servicio ¿Sale? Y tiene que ver Con las características del producto Ahí tenemos un vehículo ¿Alguien reconoce Qué marca es ese vehículo? El de hidropa Levantando la mano Alguien me puede decir ¿En qué consiste este producto? ¿Qué producto ofrece Mercedes? Comodidad O sea, Mercedes vende comodidad De cualquier tipo Lujo Lujo Vende automóviles Automóviles Gracias Automóviles De cierto lujo y comodidad Que te dan algún estatus Que te dan algún estatus Pudiera ser Pero el estatus no es un producto Es una derivación del mismo Pero sí podemos decir Que son coches Y que son cómodos Y cuando hablemos de producto Entonces Nos concentraremos En estas En las características Precisamente del producto ¿No? Es un vehículo Generalmente deportivos Con mucho diseño Y tecnología Así podemos definir El producto de Mercedes Vehículos De alto diseño Y desempeño deportivo Y eso está el producto ¿Sale? La otra P que vimos Es el precio El precio Del producto El precio Del producto Tuvimos una primera Clasificación Por estándar Alto, estándar O bajo Premium, estándar O bajo Y también vimos Algunas etapas Del precio ¿No? Puede haber Precios que utilicemos Para un proceso De introducción De producto Donde para yo conocerlo De un precio Más bajo O al revés De un precio Muy alto Como introducción ¿No? En el caso De productos Como el iPod El precio fue alto El iPhone Perdón Y precisamente Con la estrategia De que fuera Este, más valorado ¿No? Hay precios Para la etapa De penetración De mercado Si yo quiero conseguir Más mercado Probablemente a lo mejor Haga una estrategia De precios Para posicionar Mi producto O bien para liquidar O salir del mercado Entonces Esas también son Características Del precio Ahorita vamos a hablar Del tema Del posicionamiento Con más detalle Porque son los conceptos Que vamos a Concretar hoy Esta es una segunda Pieza del rompecabezas Producto y precio Vamos a ver ahorita Las demás Y vamos a ver Qué imagen forman En general Plaza Ahí tenemos una foto De uno de los monumentos A la cultura urbana De la Ciudad de México Que es El establecimiento De la memela nuclear Las memelas Son una especie De sopes Las que le ponen Frijoles Y cebollita encima Con cilantro Y es un platillo Como muy conocido En el Distrito Federal La memela nuclear En específico De este establecimiento Es una plaza ¿No? Como les comenté La plaza No tiene que ver Precisamente Con un lugar En específico Sino con un tipo De lugar En la que se lleva Una transacción Estas Cenadurías O fondas Cuando se venden comida Es un tipo de plaza ¿No? Y aquí lo que se vende Son memelas Entonces uno llega ahí Y no le espanta A uno encontrar Mesas de metal O de plástico Porque son propias De la plaza Si voy al italiano Y si me encuentro Mesas de aluminio Pues entonces No checa ¿No? Hay una disfunción Ahí de la P de plaza Entonces tiene que ver Con el lugar De la transacción Hay ciertas características Propias de la plaza Yo no sé Si se imaginen Ustedes Cómo son los baños De este lugar O incluso Si tiene baños Pero lo que es claro Es que para este tipo De producto Lo mejor Es ese tipo De lugar Y ese tipo De lugar Con ciertas características Incluso Si alguno Algún dueño De estos negocios Pusiera A un hostess En la entrada Muy elegante ¿No? Caballero Caballero Muy buenos días Le invito a pasar Cuantas personas Te aseguro que a lo mejor El cliente final O el cliente objetivo Hasta se espantaría ¿No? Y diría Ah carnijo Esto a lo mejor Sale más caro Tiene que estar el carro En la calle Y tienes que ver Exactamente Tiene que estar parado Un ejemplo Es el carnes El carnes Como empezó En un puestito O sea en la banqueta Ajá O sea Empezó a crecer Ya puso su local Sus establecimientos Ya no es uno Ya son varios Exactamente Y ya no tiene la misma Ni tela Y efectivamente Esta reflexión Va en ese sentido Oye hay una plaza Mejor que otra Depende Hablábamos La otra vez Con José Con Pepillo No hay una respuesta Ideal siempre Una plaza mejor No es mejor Si es más elegante O más limpia Tal vez necesite Estar sucia Y el mercadólogo Lo que tiene que entender Es cómo Hace esta combinación De precio bajo Con lugar sucio Para que sea congruente ¿Sí me entiendes? Si aquí se me ocurre Poner un precio muy alto Pues olvídalo Lo que hay es un error Estratégico de marketing Y hay muchos negocios Como estos Como tú bien dices Que cuando los empiezan A mejorar Lo que sucede Es que destruyen La propia estrategia De ese mercado Entonces Deshacen la estrategia Oye si yo quiero Poner una chelería Tendría que tener Baños sucios Yo te diría Casi que por definición Que sí ¿No? Porque es lo que te pide Estratégicamente Ese tipo de negocio Oye es que hay que Mejorarlo Con sillas ortopédicas De piel No le muevas Porque entonces Destruyes el mensaje Tiene que haber Una congruencia Entre las cuatro P's Para determinado Tipo de cliente Y bueno Vimos varias Clasificaciones De las plazas ¿No? Una puede ser El autoservicio El canal detalle La fuerza de venta La tienda departamental Incluso las ventas Por pirámide Que entonces Cambian la plaza Al lugar donde Se está llevando A cabo la venta ¿Pero cómo era? ¿De detalle? El detalle es La tiendita La esquina La miscelánea Que te ofrece Ahí muchos productitos ¿También entra Sucursal? Sucursal Pues sí Sucursal también ¿Por ejemplo La tarea que nos dejo Todos que vienen siempre? Todos es una sucursal ¿O también Departamental? Si está en Liverpool En Liverpool Te das cuenta Que tienen Fragmentos de tienda De Tommy Hilfiger De Calvin Klein Ahí es una tienda Departamental Que tiene una Una propia representación De la marca Pero es departamental ¿Pero en qué sería? ¿Por ejemplo Esa la comida Autoservicio Detalle Puso de venta Ahí sería departamental Si compras Toast En Liverpool Es departamental Si vas a la tienda Toast Es sucursal Dime ¿Este auto Servicio Es como Guadal Fuerza de venta Fuerza de venta Es cuando alguien Sale a venderte Un producto Específicamente Catálogo O puerta Tampopuerta ¿También pirámides? ¿También pirámides? ¿También pirámides? ¿El polipirámides? Pirámides es tipo Omnilife Yo vendo un producto Juguitos energéticos Maravillosos Y entonces Te convenzo a ti Para que tú también Los vendas Y lo convence Es como cadenita Sí Ahí vamos a ver Que esta definición De pirámides Se mezcla Con la de canal Porque también Puedes definirlo Como un canal De distribución Pero en el tema De plaza O analizándolo Desde plaza Lleva a analizar El proceso de venta En cada lugar Donde se da O sea, ¿dónde se vende Omnilife? Pues a lo mejor En las salas De las casas ¿No? Será muy común Que las personas Usen como lugar La sala de la casa ¿Merry King También podría ser? Se puede confundir Con fuerza de venta Pero la fuerza de venta Es otro modelo ¿Merry King También podría ser Pirámide? Mary King Podría ser Pirámide Desconozco El modelo de Mary King ¿O Topperware? ¿Ese es todo? Topperware No estoy seguro Dime ¿Y por eso Vamos a internet ¿De ahí En dónde entraría? Ese es un ciberespacio Y ya entramos A ver el tema De e-commerce Que también es otro Otro capítulo ¿Pero que entra en plaza? Su plaza es Es Cibergadón Su plaza es intangible Ahí la clasificación De plaza es que es intangible ¿También hay eso? Sí Podríamos decir Que hay intangible también ¿Las tendríamos que Intangible? Si hay una tienda física Como eBay Pues entonces es física ¿No? Pero Amazon es intangible Porque en lugar De la transacción Es virtual ¿No? Oye ¿Hasta ahí dudas? ¿No? No Bien Promoción Todas aquellas actividades Que incentivan la demanda Pueden estar clasificadas En el tema de promoción Coca-Cola es una de las marcas Que más se caracterizan En este proceso Puede incluir La comunicación Y la publicidad El desarrollo de marca Descuentos al consumidor Descuentos al canal Que distribuye Promoción al consumidor O promoción al canal Que distribuye Construcción de imagen Institucional Que puede ser a través De campañas De beneficencia O etcétera E incluso los procesos ¿No? Lo que platicábamos La otra vez Si yo A través de mis procesos Facilito O incentivo De la demanda También es una estrategia De promoción ¿No? Aquí puse como ejemplo Coca-Cola Porque es como Una de las marcas Emblema En el tema De comunicación Y publicidad Son una empresa Que ya más Que refresco Lo que vende Es la marca ¿No?